Desde hace ya más de 50 años, el rock se introdujo a la escena musical en México y su evolución ha dado lugar a muchas variantes. Entre ellas, nacido desde las calles y los hoyos funkys, tenemos al rock urbano de la vieja escuela y trae consigo bandas que suenan en todo tipo de toquines y eventos, desde las fiestas de colonias, bares y foros, hasta estadios y lugares para eventos masivos que se vienen organizando desde comienzos de los años 2000 hasta la actualidad. ¡Solo estoy! ¡Solo estoy! ¡Solo estoy! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me siento feliz con la vida que he llevado. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!